Fracasó el primer intento de desmontar el paro campesino. Cultivadores se sintieron engañados y el gobernador de Santander le pidió a Gustavo Petro escuchar a los manifestantes. El general en retiro Juvenal Díaz criticó al gobierno nacional por la falta de altos funcionarios en los diálogos para levantar el paro campesino. En Santander, Boyacá, Norte de Santander, Manizales y Antioquia, campesinos siguen generando bloqueos en diferentes vías de los departamentos como muestra de rechazo a la iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro de crear zonas de reserva natural en los paramos de esas regiones de Colombia. Santander es uno de los departamentos en donde más se han presentado bloqueos debido a que en esa zona están los paramos de Santo Urbán y el almorzadero. Con el objetivo de encontrar una solución al paro campesino, el gobernador Juvenal Díaz se reunió con líderes de la protesta. Sin embargo, no hubo mayor avance ya que el gobierno nacional delegó a funcionarios de nivel operativo pero sin capacidad de decisión. El gobernador de Santander contempló la ausencia de ministros o viceministros en las reuniones como una falta de respeto. Hacen venir a los líderes de acá pero no viene absolutamente nadie. Esto es una situación complicada. Primero por las personas que están siendo afectadas pero también porque las inquietudes de los campesinos que tienen que ser escuchadas. Indicó el general en retiro Juvenal Díaz. Campesinos y líderes de los paramos de Santo Urbán y el almorzadero se levantaron de la mesa, motivo por el cual no se pudo iniciar con la discusión del pliego de peticiones. Por tal motivo, el gobernador de Santander Juvenal Díaz le envió un mensaje al presidente Gustavo Pedro. Le solicito que se escuche a estos campesinos. Usted lo prometió en su visita a Málaga. Es importante para que se desbloquee la vía. Los campesinos se acaban de levantar de la mesa. Indicó Díaz. El presidente de Asojuntas del municipio de Zupatá, Edwin Alberto Blanco Portilla, y el representante de la Secretaría Ejecutiva Ambiental de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Santander, recalcaron que desde la federación siguen apoyando la movilización porque según ellos, la iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Pedro de crear zonas de reserva natural en los páramos afectaría actividades como la minería, la agricultura y la ganadería. No queremos áreas de reservas temporales mediante el decreto 044. Queremos garantías para nuestros campesinos. Decirle sí a la ganadería. Decirle sí a la agricultura. Decirle sí al turismo. Decirle sí a la minería. Por eso hay que depender de todas las actividades económicas que están en nuestra región. Podemos vivir con nuestra biodiversidad y estar en paz y en tranquilidad sacando adelante nuestras actividades económicas. Indicó Blanco Portilla.